Bueno, pues estamos aquí en Gold Celebrity, en este restaurante de Puerto Banús, con mucha alegría. Estamos despidiendo ya agosto, el verano, porque sí que es verdad que se han ido mucha gente y lo estamos notando cada día en el tráfico. Bueno, esta idea parte de tu hija Lara, ¿no? Lucina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas. Esta noche es una noche particular porque hacemos una fiesta para el fin del mes de agosto. Tenemos todo el color lagosta, ¿no? El color lagosta. Y vamos con el complejo cubano. Ella ha sido la que ha tenido la idea. Ella ha hecho todo el día. El color, la idea, de todo. Todo esto ya está organizado. Un poquito aunque te has inspirado para esta foto. Más que queríamos hacer algo para el final del verano, porque estamos en un sitio tan precioso. Queremos también subirlo porque todo el mundo se va siempre en el puerto, muy poco aquí. Y además, ¿sabes? Los chicos han sido muy buenos este año. Entonces, hemos de todo. Se ha ideado de hacer estas cosas para nuestros amigos, clientes, para todos, ¿sabes? ¿Han ido mucho? Y otros han venido. Para celebrar esta temporada que ha sido fantástica. ¿Y para celebrarlo, cómo lo vais a hacer? ¿Qué habéis pensado para este día? ¿Música, una comida especial? Hay música, un trío cubano. Y un look, ¿no? Que todo el mundo tiene que exprimir su fantasia, ¿no? ¿Sabes? Porque es extravagant, golden, orange party. No es solo la mezcla de los dos colores. Entonces, todo hace parte de la fiesta, ¿no? Y del contorno, ¿no? Es perfecta, ¿eh? Mira el gorro. Bueno, tenemos que describir el gorro de la china. El gorro le ha regalado a nuestro amigo, que ha hecho todo a mano, lo ha pintado todo a mano. Es espectacular. Y también este, también este. Una buena especialidad es que trabajáis muy bien, es la pasta que la hace a mano y es pasta lo que lleva. Es claro, la cita, ¿no? La cita se llama, es la pasta. Ella siempre ha sido la inventora de toda la receta que tenemos aquí, de toda la pasta, de todo. Entonces, la ha dedicado a ella, este gorro. Bueno, no va a faltar música. Vemos la orquesta aquí preparada. Sí. Para que, bueno, luego lo que quiera, que se eche un baile también, ¿no? Claro, sí, monjo de... Bueno, te saludo a los clientes, mira que... Que todo el medio, así que la gente después, después la tercera copa, se suelta un attimo y todos a bailar y divertirse. Sí, que ahora ya, pues habrá también cambio en la carta, porque Goal Celebrity abre todo el año, todos los días del año está ya abierto. Sí, claro, claro. Luego de invierno hacemos algo, cambiamos siempre la carta cada... Tenemos especialidades también, que cada semana la cambiamos. Tienes que venir para descubrir. Tendremos muchas veces. Bueno, y hoy por su día de fiesta, ¿qué recomiendan ya a los clientes que coman en este día? Para mí son el espagueti de frutas del nar con negro de sepia. Y también el espagueti con almecas y botarga. Hay muchas cosas. Talla, talla con parmesano y trufa. Uy, un montón. Mira, al gusto, al gusto, al gusto. Para todos los gustos. Enhorabuena. Y bueno, Lucina que va muy guapa. Bueno, si hubiera un concurso, lo ganaba seguro. Vamos, por ella también. Bueno, trae las dos de concurso. Enhorabuena. Y que tengáis ya también una buena entrada de septiembre. Espero que anche tú te diviertes con un po' de música, bailar. Y con la comida, y con la comida buena. Gracias. Con la fila puesta. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Señoras y señores, bienvenido. Welcome to the paradise. From Cuba. Cuba, people. Hacer el cubo. Qué volá, qué pasó, cómo fue. Me encanta esa balda. Ahí está. Señores y señores, un poquito de música latina, salsa, mené, que bachata, reggaetón. Esto es para que le entregó, que salte del plato. Para que vea que está fresco. Así que nada. Así que qué. ¿Qué, Beto? Vamos al lío. Vamos al lío. Oye, me están grabando. Ya tú sabes. La cosa está comenzando. De gente gozando. De gente gozando. Ahora sí. Y dice así. Tato cuadrado. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale. Que soy mejor que. Cuéntale. Que te traigo loca. Cuéntale. Que no lo quieres ver. Ay, cuéntale. Que te conocí bailando. Cuéntale. Que soy mejor que. Cuéntale. Que te traigo loca. Cuéntale. Pues vamos a amanecer. Sí. 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 Sur. Sí. Salga. Música Otra y otra noche, otra Ay que yo no te guste Otra y otra noche, otra Aunque tuve la con él Otra y otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra y otra noche, otra Que eso me jodí Música 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 Y la cosa suena Y la cosa suena Y la pasta dice La carbonara que como esta Oye, y dame carbonara Y dame carbonara Y dame, dame, dame Que me da como toda Oye Y la maraca Y la maraca para cuando Música Música Voy a seguir cantando Produciendo Duriendo la vida color Voy a seguir siendo yo El inmortal Hasta que se seque el malentú Aaaaah, hasta que se seque el maligno 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 Yo ando por el mundo vacilando De mi nombre al maligno, va a acabar Y ya dos millones de millones de millones de gozando Como dice el Willy ya vienen llegando Yo soy aléjico aloe y no es como para escorra, no es tan sol y es tu novia. De Cuba, la yuba, la yuba está ludo, ellos no dan pecho a otro mundo. Ahora mami es la cosa que empezó a hacer, tremenda miedo, la cara abriendo, abriendo, armando, tremendo, vacino. Y cuando llegue a Cuba voy a partir el Malibú. Ah, hasta que se seque el Malibú. Ah, hasta que se seque el Malibú. Si no lo hice cuando tuve mi comienzo, ahora no me cuerdas por eso. Si no lo hice cuando tuve mi comienzo, ahora no me cuerdas por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me cuerdas por eso. Y eso, y eso, ahora no me cuerdas por eso. Yo pasé, yo sin irte, yo nunca me perdí. Y ahora fue que me encontré. Y otra vez, que te veo con la pata, nadie no sabía, pa' que te lo vele y tu voz. Y otra vez, al derecho y a mí, a la boca y 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 a la boca. Ah, hasta que se seque el Malibú. Ah, hasta que se seque el Malibú. Hasta que se seque la divina Acho, a sí Acho que la divina Acho, a sí Anchei, chai Anchei, a sí así 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 Recogete, como dice Movin, mira, te recogas, te recogas, y 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 te recog Música Ah, aprieta, ah, ah, aprieta, caliente un poco y trompeta Que mi genio de Mantella se respeta Llegaron, tirando a la escopeta Sabe el sabor Y, y, oye mami, te cogió la crisis Loca Yo no soy rico que no tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno No voy a ninguno, caballero como el ninguno Yo te cuento bajo tu locura, porque no veo tan segura Yo te prometo que hay una aventura Que en la cama te toco lo que no te dura Yo estoy aquí como 24-7 Conmigo nadie mata los juguetes Yo no sabía mejor de paquete Pero si te gusta, gustame como uno A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y me mandan flores A mí me gustan mayores Que no te quepan en la boca Lo que no te voy a darte pa' volverte loca 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 No se quepan en la boca Lo que no te voy a darte pa' volverte loca 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!